Digo mi opinión, con esto, con la pista y no la dejamos. La pista suena arriba. La voz de referencia un poquito, ¿no? ¿Qué pedazo de leyenda es? No me hagas dudar. Pero pues, sí, pues no hay época más. Pues no musica, porque si no, morimos. Un, dos, tres, y... Mi gato se está quejando. ¿Por qué no puede vacilar? Si donde quiera que se mete, donde quiera que se esconda, su gata lo va a buscar. De noche brinca la abeja, que está guiando, guiando. A ver, a ver, a ver, a ver, si puede escóndense, sin que ya lo vaya a ver. Y no tan pronto está de fiesta, sin destra, celino, tiene que echar a correr. グirrella. Este, si es serio, mi amigo. Oye, qué lío, pero qué lío, qué lío se va a formar. Cuando mi gatito sepa. Es tan simple la razón De que a su gata le dicen De que a su gata le cuentan No es nada más que un ratón, un ratón De cualquier valla Sale un ratón, oye, de cualquier valla Mi gato se está quedando De cualquier valla Sale un ratón, oye, de cualquier valla Porque no puede vacilar De cualquier valla Sale un ratón, oye, de cualquier valla De noche brindada De cualquier valla Sale un ratón, oye, de cualquier valla Y al final te atraparán ¡Ey, Santana! ¡Ey, Santana! ¡Ey, Santana! ¡Ey, Santana! Échale semilla a la maraca pa' que suene ¡Chac, chac, 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 chac! Échale semilla a la maraca pa' que suene Échale semilla a la maraca pa' que suene ¡Chac, chac, 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 chac! ¡Ey, Santana! De noche brinca la beca ¡Chac, chac, 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 chac! Está ahí en el patio de atrás ¡Chac, chac, 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 chac! Y las maracas van sonando ¡Chac, chac, 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 chac! ¡Chac, chac, 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 chac! Es la verdad Que hará sin eso un pecado barga medio Que me perdone el Santo Padre pero yo No sé vivir si no te tengo y a mí verás Y es la verdad Que quererte más no puedo Y al pensarlo me da miedo Que no te vayas a equivocar Y es tanto lo que te quiero Que no lo podría aguantar Quiero que me beses Y a media hora decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me beses Y a media hora decirte que te amo Háblame bajito Háblame bajito Que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses Quiero que me beses Que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me beses Que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me beses Que nadie se entere lo que nos amamos Por ti seré un angelito y guardaré tu corazón Y borraré malos recuerdos y te daré la luz de luna que tu corazón buscaba Y quiero ser Y quiero ser Y quiero ser Ese brillo de tu mirada Un reflejo de tu alma Pequeñas cosas Yo te daré La fe que mueve montaña Y el sentimiento más puro Quiero ser Quiero que me beses A media hora decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me beses A media hora decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere lo que nos amamos Quiero que me beses Y a mediano decirte que te amo Háblame bajito Que nadie se entere Lo que nos contamos Quiero que me beses Que nadie se entere Lo que nos amamos Ay, Antonio Nadie se entere Lo que nos amamos Antonio Eropo, por favor Gracias por el artista El sueño va sobre el tiempo Flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrir semilla En el corazón del sueño En el corazón del sueño El tiempo va sobre el sueño Un día hasta los cabellos Un día hasta los cabellos Ayer y mañana comen Oscuras flores de duelo Oscuras flores de duelo El sueño va sobre el tiempo Flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrir semilla En el corazón del sueño En el corazón del sueño Sobre la misma columna Ya abrazao sueño y tiempo Ya abrazao sueño y tiempo Cruzaje mío del niño La lengua rota del viejo La lengua rota del viejo El sueño va sobre el tiempo Flotando como un velero Flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrir semilla En el corazón del sueño En el corazón del sueño Y si el sueño Yo fui el muro Ya en la llanura del tiempo Ya en la llanura del tiempo El tiempo lo hace creer Que nace en aquel momento Que nace en aquel momento El sueño va sobre el tiempo Flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrir semilla En el corazón del sueño En el corazón del sueño Bon día Ha despertado azul el cielo El sol calienta la mañana La temperatura está perfecta Un café tibio, una tostada Agradecida con la vida Una no sabe lo que pasa Que solamente es un segundo Y los momentos llevan a la vez La vida tiene tanto bueno Que no puedes perder el tiempo Mira los ojos de ese niño Tiende la mano Tiende la mano algún abuelo Descubre el sol cuando amanece No te lo pierdas al esconderse Mira Anda descalzo por la hierba Siente La brisa que te da la vida Paso Por ese ramblo de mis sueños Y me atengo con tus besos Te miro mil veces, te respeto Muero en la belleza de tu cielo Me pierdo en la azul de tu deseo Eres diferente por eso te quiero Que yo me voy pa' Barcelona Que a mí me gusta lo que hay aquí Que yo me voy pa' Barcelona Esta canción te la canto a ti Que yo me voy pa' Barcelona Que se vaya el que se quiera ir Que yo me voy pa' Barcelona Chuta el Camelo y Bonani Buen día Despierta pronto estás a tiempo Abre la puerta y dame un beso No disimule lo que siente Tarde o temprano cantaremos Nos une un hilo que es muy fuerte No va a romperse fácilmente Que no se parta aunque lo intente Que con amor todo se olvida Paso Por ese ramblo de mis sueños Y me atengo con tus besos Te miro mil veces, te respeto Muero en la belleza de tu cielo Me pierdo en la azul de tu deseo Eres diferente por eso te quiero Que yo me voy pa' Barcelona Que a mí me gusta lo que hay aquí Que yo me voy pa' Barcelona Que esta canción te la canto a ti Que yo me voy pa' Barcelona Que se vaya el que se quiera ir Que yo me voy pa' Barcelona Yo te camelo y bonani Yo te camelo y bonani Yo me voy pa' Barcelona Que a mí me gusta lo que hay aquí Yo me voy pa' Barcelona Esta canción te la canto a ti Yo me voy pa' Barcelona Y que se vaya el que se quiera ir Yo me voy pa' Barcelona Yo te camelo y bonani Este es mi lenguaje es el que más me gusta Le tengo respeto y a veces me asusta Que no tiene fecha de caducidad Yeah, 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 yeah Me gusta lo simple, lo cotidiano Sentarme en un parque, estar a tu lado Y ver contigo un atardecer Yeah, 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 yeah Formarás en ti Estando junto a ti Tú eres mi ilusión En el corazón Que fue mi soledad En esa temporada Por una eternidad Me invitas a soñar La vida que hay en mí Que todavía te lo vi Volver a caminar Y sin mirar atrás Infinitas noches hablando contigo En ti yo descanso todos mis suspiros Tú no te vas por hacer el sal del mar Yeah, 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 yeah Me abraza, me mima si me comprende Me suelta, me amarra si me sostiene Le das compañía a mi soledad Yeah, 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 yeah Formarás en ti Formarás en ti Formarás en ti Alegrarás en ti Alegrarás en ti Con mi soledad En esa temporada Por una eternidad Me invitas a soñar La vida que hay en mí Que todavía te lo vi Volver a caminar Y sin mirar atrás Viva dentro de mí, viva dentro de ti Dime qué pudo salir de mí sin tus querés Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con su pálido reflejo juntas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el volón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo platearon mis pies Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada enrante en la sombra Te busca y te logra vivir Con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche Que poblada de recuerdo Encadena mi soñar Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo lo destruye Haya abatado mi vieja ilusión Cuerda escondida y una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo platearon mis pies Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Y errante en la sombra Te busca y te logra vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Sé que hay en tus ojos Con solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y caminar Y caminar Girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Ay, te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarnos los miedos Decarlos afuera Pintarse la cara El color de esperanza Intentar al futuro Con el corazón Con el corazón Vale más El presente que el futuro Dale suave que aquí no hay apuro Ya salimos adelante Ya no le des mente Y abrazo pa' toda mi gente Me lo pedí así que nunca invasca Mejor tentarse a dejar de intentar Y así será Y así será Y la vida muda, mudará Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será Y así se irá Y así se irá Y así se irá Y así se irá Que el alma vuela Por cantar una verdad Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Echarlos pa' fuera Pintarse la cara Color esperanza Intentar al futuro Con el corazón Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Pintar el futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Pintarse la cara Color esperanza Tentar el futuro Con el corazón Saber que se puede Que si se puede Querer que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Pintarse la cara Color esperanza Intentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Saber que se puede Claro que se puede Querer que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Pintarse la cara Color esperanza Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 No te met, te amas conmigo, no te metas, amas conmigo No te met, te amas conmigo, no te metas, amas conmigo No te met, te amas conmigo No te met, te amas conmigo No te met, te amas conmigo, no te metas, amas conmigo No te met, te amas conmigo, no te metas, amas conmigo No te met, te 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 amas conmigo, no te metas, amas conmigo No te met, te amas conmigo, no te metas, amas conmigo No te met, te amas conmigo, no te metas, amas conmigo No te met, te amas conmigo, no te metas, amas conmigo No te met, te amas conmigo, no te metas, amas conmigo Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso Música Hay en el Guadalquivir, mi tan alababa Pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, que yo te daba Agua del limonero, agua del limonero Si te acaricio la cara, tienes que darme un beso Tú me quieres dejar, ay yo no quiero sufrir Contigo me voy tan, aunque me cueste morir Contigo me voy tan, aunque me cueste morir Contigo me voy tan, aunque me cueste morir No te met. No te met. No te met. Por favor. No te met. Pañuelo de blanco y oro yo te met, me cueste morir Con tu alma, pon tus sueños a volar, ganaremos la batalla Sobre el campo y el terreno está el color que nosotros defendemos Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir que la roja juega y canta La, 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 la La, 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 que la roja juega y canta España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la roja baila España, hey, hey, cantamos gol, gol España, hey, hey, la roja baila Tu bandera y mi bandera es la razón de expresar lo que yo siento Mis estrellas brillarán y alcanzarán, tocaremos el cielo Alegría, grito y llanto de emoción, juntos lo defenderemos La esperanza no se pierde, hay que luchar para conseguir los sueños Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir que la roja juega y canta La 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 España, hey, hey, cantamos gol-gol, España, hey, hey, la roca baila. España, hey, hey, cantamos gol-gol, España, hey, hey, la roca baila. España, hey, hey, cantamos gol-gol, España, hey, hey, la roca baila. Soñaremos por fin, lucharemos hasta el fin, y te haremos sentir que la roca juega y canta. La, 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 la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero si mi boca se equivoca y al llamarlo un nombre a otra A veces siente con pasión por este loco, ciego y loco corazón No, 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 no. A veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda y va tirando Y nadie sabe cuando tiene que saltar y la miró Y si fuera ella Y si fuera ella Rajeando la cuerda de su guitarra Un sultán se quejaba de su sultana Son dos pozos detrás de tus ojos negros Y una luce sin luna Tu pelo negro Tu pelo negro Tu pelo negro Son dos pozos detrás de tus ojos negros Anaca de Roma Anaca de Romero, huele tu cuerpo Anaca de Romero, huele tu cuerpo De ayer la tierra morada, misma tierra De ayer la tierra morada, misma tierra Siento un rey poderoso, soy un mendigo Siento un rey poderoso, soy un mendigo Si me falta ese amor de tu cariño De tu cariño, de tu cariño Si me falta ese amor de tu cariño No te metas, amas conmigo 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 Porque de... Sobra tu sabes que tu roneas conmigo Que tu roneas conmigo la Gracias por ver el video. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarnos los miedos, dejarlos afuera. Para pintarse la cara, el color de esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más el presente que el futuro, dale suave que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le des mente, y abrazo pa' toda mi gente. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Así se irá, así se irá, ya no, ya no, ya no. Y sentirás que el alma vuela por cantar una verdad. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Echarlo para el futuro con el corazón. Y sentirás que el corazón con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Sacarlos afuera, pintarse la cara, el color de esperanza. Tentar el futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, el color de esperanza. Tentar el futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, el color de esperanza. Tentar el futuro con el corazón. Tentar el futuro con el corazón. Tentar el futuro con el corazón. Y aunque tú, me has dejado en el abandono. Tentar el futuro con el corazón. Y aunque tú, has muerto a mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo encono. Y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravión. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío, tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Tiene lágrimas negras como mi vida. ¡Gracias! 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 Y yo lloro Sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Hay bien dos malas que vi La guitarra hablaba Los niños en la orilla Viendo los barcos pasar Agua del limonero Agua del limonero Si te acaricio la cara Tienes que dame un beso Hay bien dos malas que vi Mi hijita la lavaba Pañuelo de blanco y oro Que yo te daba, que yo te daba Agua del limonero Agua del limonero Si te acaricio la cara Tienes que dame un beso Tú me quieres dejado Y yo no quiero sufrir Contigo me voy, Tana Y aunque me cueste morir Contigo me voy, Tana Y aunque me cueste morir La pinta suena arriba La voz de referencia un poquito ¿No? Así ¿Qué pedazo de leyendas? Bueno No me he dudado Pero pues Si, pues no hay época Pues no musica porque si no Morimos Un, dos, tres, y... Mi gato se está quejando Porque no puede vacilar Si donde quiera que se mete Donde quiera que se esconda Su gata lo va a buscar De noche brinca la venja Que está Y ande, y ande, y ande A ver, a ver, a ver, a ver Si puedes convencer Sin que ya lo vaya a ver Y no tan pronto está de fiesta Sin destras de lío Tienes que echar a correr Esto si es serio, mi amigo Oye, qué lío Pero qué lío, qué lío Se va a formar Cuando mi gatito se va Es tan simple la razón De que a su gata le dicen De que a su gata le cuentan No es nada más que un ratón Un ratón De cualquier valla Sale un ratón Oye, de cualquier valla Mi gato se está quejando De cualquier valla Sale un ratón Oye, de cualquier valla Porque no puede vacilar De cualquier valla Sale un ratón Oye, de cualquier valla De cualquier valla De cualquier valla Sale un ratón Oye, de cualquier valla Sale un ratón Y al final te atrapará ¡Ey, Santana! 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 ¡Ey 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 Santana! Brinca la verga, está allá en el patio de atrás Y las maracas van sonando, que no paren de sonar De cualquier valla, sale un ratón Gritaremos con más fuerza una vez más Vamos a ponerle ganas Pon tu alma, pon tus sueños a volar Ganaremos la batalla Sobre el campo y el terreno está el color Que nosotros defendemos Por la roja moriré, soy español Con orgullo lucharemos Soñaremos por ti Lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir Que la roja juega y canta La, 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 la España, hey, 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 la, 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 la Alegría, grito y llanto de emoción, juntos lo defenderemos. La esperanza no se pierde, hay que luchar para conseguir los sueños. Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin. Y te haremos sentir que la noja juega y canta. La 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 Ey, ey, la roja baila, España Ey, ey, cantamos gol, gol, España Ey, ey, la roja baila España, ey, ey, cantamos gol, gol, España Ey, ey, la roja baila, España Ey, ey, cantamos gol, gol, España Ey, ey, la roja baila Soñaremos por ti, lucharemos hasta el fin Y te haremos sentir que la roja juega y canta La, 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 la Que la roja juega y canta La, 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 la Rajeando la cuerda de su guitarrón Rajeando la cuerda de su guitarrón Un sultán se quejaba de su sultán Son dos pozos detrás de un solo metro Y una noce sin luna en tu pelo negro Tu pelo negro Tu pelo negro Son dos pozos detrás de un solo metro Música Son dos pozos detrás de un solo metro Siento un rey poderoso, soy un mendigo Si me falta ese amor de tu cariño, de tu cariño, de tu cariño Si me falta ese amor de tu cariño No te meto, te amas conmigo, no te meto, amas conmigo, no No te meto, amas conmigo, no te meto, amas conmigo, no Porque de ahí sobra, tú sabes que tú roneas conmigo, que tú roneas conmigo, no No te meto, amas conmigo, no te meto, amas conmigo, no te meto, amas conmigo No te meto, amas conmigo, 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 no